Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este día viernes culminando la semana. Aquí estamos para brindarles las principales noticias de la jornada a nivel local, nacional e internacional. Estos son los títulos y las principales noticias del día. Noticias locales. Hoy finalizó la decimosegunda semana del turismo en la media 3. Escuchamos el informe de nuestro cronista Germán Oliveira. Hoy está finalizando la decimosegunda semana del turismo que organiza la Escuela Media número 3. En este año junto con el municipio, el Consejo Deliberante, el Instituto Mixto del Turismo y otras organizaciones privadas han dado una muestra importante de los proyectos turísticos para nuestra ciudad, que han preparado sus alumnos y que han contado además con importantes conferencias que hablan sobre el patrimonio cultural y sobre los proyectos turísticos para nuestra ciudad. La sala abierta de lectura realizó su exposición anual, de cierre de su programa Ciudadano Vamos a leer. Escuchamos el informe de nuestro cronista. Está desarrollando en el día de hoy la exposición final del proyecto que lleva adelante la sala abierta de lectura, el plan Ciudadano Vamos a leer, donde principalmente se concentran los alumnos de las diferentes escuelas, jardines de infantes, en diferentes actividades y exposiciones que muestran ¿Cómo han desarrollado este plan Ciudadano? Vamos a leer. El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel visitó nuestra ciudad con una cargada agenda. Estuvo reunido con los concejales y estos fueron algunos de sus interesantes conceptos. Hoy día sobre mucha gente que no tiene nada que ver con el sistema financiero porque tiene un impacto no solo en los países centrales, sino fundamentalmente también en los periféricos. Y a ver, ¿qué reflexión tiene la parte? Estoy escribiendo un artículo, no lo termine todavía, sobre eso. Que lo titulo de la economía de la nada al reviente de todos. ¿Contundé? ¿Sí, contundé? ¿Trancó bien? Sin marcha, ¿no? Sin marcha. Espero ahora que cuando llegue a Buenos Aires poder terminarlo. Lo tengo bastante avanzado. ¿Por qué la economía de la nada? Más del 80% de la economía mundial es especulativa y no es economía real. Es una acción psicológica que se ha disparado y que la han provocado para llevar a esta crisis. Estuvo en nuestra ciudad el programa de salud preventiva de SUTEBA. Dialogamos con su médico, el doctor Julián Costa, que nos explica cómo se desarrolla el proyecto. Es un programa de promoción y prevención de salud, organiza SUTEBA. Se ve en tres áreas, el área odontológica, el área fonobiológica y el área médica. En la parte médica, que es a lo que a mí respecta, lo que se hace es una evaluación integral del docente, teniendo en cuenta una serie de parámetros, el peso, la altura, el inicio de la masa corporal. A eso se le suman los antecedentes personales y de la familia y sumarlo al estilo de vida que tiene el docente. Todo esto permite predecir cuál es el riesgo que hay de acá a 10 años, básicamente, de que el docente padezca algún tipo de evento cardiovascular, como por ejemplo podría llegar a ser un infarto. ¿Esto permite de alguna manera evaluar los riesgos y empezar a mejorar con tratamientos y prevenir posibles enfermedades? Totalmente, es así, o sea, es, como te dice el principio, un programa de promoción y prevención, en donde el beneficio siempre es a largo plazo, que es todo lo que tiene que ver con promoción y prevención en salud pública. Noticias nacionales. El sistema previsional no puede estar sujeto a los intereses de las AFJP y a la timba financiera. El ministro del Interior aseguró hoy que es responsabilidad del Estado proteger a los jubilados argentinos y más ahora que estamos viviendo una crisis internacional que afecta a los sistemas de capitalización por la baja de las bolsas. Y remarcó que la sociedad argentina nos va a acompañar porque el rechazo al proyecto viene de parte de las partes interesadas. Dieron a conocer el identikit del sospechoso por la desaparición de Sofía. La justicia fueguina presentó el dibujo del presunto hombre que se habría llevado a la nena de tres años hace 25 días del camping de Tierra del Fuego. Se trata de una persona de entre 50 y 55 años de edad, con un cutis moreno y de cabello y ojos oscuros. Internacionales. Parlamento Europeo pidió un refuerzo presupuestario de 10.000 millones de euros por la crisis. Este monto se adicionaría a la partida presupuestaria inicial para la Unión Europea que contempla una suma de 115.000 millones de euros, según la socialdemócrata alemana Jutta Hunk. Todas las fracciones de la Eurocámara reconocen esta necesidad a la luz de la crisis financiera internacional. Deportes. Del Potro venció a Andreu y es semifinalista de Basilia. El tenista argentino le ganó al ruso Igor Andreu por 6'4 y 7'5 y se medirá mañana con Nalbandián. Antes, Nalbandián venció por 7'6, 7'4 y 6'4 al alemán Benjamín Becker al cabo de una hora y 43 minutos de juego. El torneo otorga premios por 891.000 euros. Bueno, estas fueron las principales noticias en este día viernes. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes con mucha más información aquí en Multimedios Munkun. Recordamos que pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico consultas arroba munkun.info. Muchas gracias y que tengan muy buen fin de semana.